Lo que mal empieza, columna de Rafael Gómez, la estupidez, la ignorancia y el fanatismo pueden combatirse por separado, pero cuando se juntan es imposible, a Camus, durante una magistral conferencia en homenaje a los mártires de la independencia en la iglesia de la Veracruz, Bogotá, 6 de agosto, en palabras del profesor Luis Enrique Gómez Casablanca, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, los valores patrios son conceptos en torno a los cuales se construyó nuestra nacionalidad. Valores tales como patria, héroe, bróser, valor, entrega, ideales, sacrificio, superación, virtud, esfuerzo. Así como, sus términos derivados patriotismo, idealismo o heroísmo los cuales parecen haberse olvidado o entrado en desuso. Al cerrar los Juegos Olímpicos en París 2024 con su Agenda 2030 en una frontera de declaración de guerra a los valores cristianos y deportivos formulados por el varón Pierre de Coubertin, heroísmo y patriotismo, sin lugar a dudas, mostraron los y las deportistas que participaron en las Justas Olímpicas. Fueron más de 80 deportistas a nivel individual quienes fruto de su esfuerzo personal sacaron adelante sus procesos de entrenamiento y preparación con miras a las Justas Olímpicas. Contrasta el poco o nulo apoyo recibido de parte de Coldeportes y el CO, se frente a los más de 490 delegados enviados por el desgobierno amoral y corrupto del Petrocaus, la gran mayoría a cargo de RCTU entidad pública que se gastó la guadita de más 400 millones de dólares durante los 15 días parisinos. Lo que mal comienza mal termina, decían las abuelas. Comenzaba el desgobierno amoral y corrupto del Petrocaus aflorando el primer escándalo de corrupción de la entonces ministra de Deportes María Isabel Urrutia quien en tan solo un día firmó 104 contratos por motivos personales cuando era jefe de cartera del Mindeportes siendo imputada por la Fiscalía General de la Nación por un valor superior a los 36 mil millones de dólares. Urrutia fue la primera medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 olvidando por completo sus valores deportivos y olímpicos. Dos años después, la actual ministra del Deporte Luz Cristina López anunció antes del inicio de los Juegos que se disminuirá el presupuesto del Ministerio para el 2025 en 460 mil millones de dólares. Lean bien, para su funcionamiento más no para la preparación de nuestros deportistas. A su vez, el joven Mineducación Daniel Rojas gastará más de 7 mil millones de dólares en solo pasajes de primera clase convirtiéndose en la primera línea viajera a nivel nacional. Sin olvidar los últimos casos de corrupción en la ONG del cual asciende a más de 380 mil millones de dólares y lo que falta por saber. Sin mencionar al joven Nicolás Petru quien sigue jugando tenis feliz de pelota en Barranquilla sumado al apoyo del señor Petru a otro desgobierno amoral y corrupto Nicolás Maduro. Y dentro de la maldad característica del señor Petru sostiene que el carbón, el petróleo y el café se van a acabar y que impondrá más impuestos en la próxima reforma tributaria ante la postura arrogante del Minasienda Bonilla quien no renuncia al igual que señor Gesuru. Mientras tanto, nuestros deportistas con un heroísmo sublime ponen la cara por un país que reclama un cambio de actitud de nuestra clase dirigente política y empresarial frente a las realidades del desgobierno moral y corrupto del Petru caos que nos está llevando a la ruina moral y económica de toda la nación. Señores del dañe, si la inflación en alimentos baja no será por una sobreoferta de productos. Puntilla, sí, la comunidad internacional, incluía la OEA o a la Maduro. Yo dejo de ser un demócrata liberal.